Mi primer amor llegó cuando Salvador me derramaba De su Espíritu Santo toda mi vida transformó Y desde ese momento todo mi ser cambió Ese amor es eternal porque solo Él me da Solo Jesús Solo Jesús te puede amar Con ese amor que ningún otro te dará Solo Jesús puede llenar ese vacío Que llevas dentro de tu alma Para que sí puedas amar Y en Puerto San Julián Un amigo Alberto Navarra La bendición de Dios contigo No hay que temer a este amor porque lo eterno nunca se acaba Él nos dijo en su palabra que con gran inmenso amor Dio su vida por nosotros en una cruenta cruz Para que todos sepamos que Jesús es el camino al amor Solo Jesús te puede amar con ese amor que ningún otro te dará Solo Jesús puede llenar ese vacío que llevas dentro de tu alma Para que sí puedas amar Para que sí puedas amar Para que sí puedas amar Solo Jesús puede llenar ese vacío que llevas dentro de tu alma Para que sí puedas amar Para que sí puedas amar No eres no mal por sí S... No eres una franja No eres una franja No eres otra franja No eres una franja No te sunkan No te suckeras No te quieren Solo nientes